¡Suscríbete al canal! ¡Estos no! Al día se recogen unos 400.000 kilos de tomate. Venga, venga, María, que esto no se recoge solo, hay que andar. ¡Ah, pues dale, dale, Santi, dale! Y conocemos al hombre con el tomate más pesado. Ángel, saca el tomate. ¿El tomate? El tomate está aquí, y qué bueno. Aquí está el tomate. Hoy nos dejamos tentar por el tomate de Cadreita. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Ángel. Hola, hola, perdona. Hola, hola, muy buena. ¿Qué tal, encantada? ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Oye, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos aquí practicando a la diana con los tomates, un producto muy típico de nuestro pueblo, Cadreita. ¿Pero esto es habitual aquí en Cadreita? Hombre, pues bastante. Lo que pasa es que hay un día especial, que es el día del tomate, donde se realiza un poco de competición entre los chavales. Pero, ya ves, un día normal, pues aquí están practicando para coger puntería. ¿Pero está bueno, o qué, el tomate de Cadreita? Muy bueno, muy bueno. Tiene muchos antioxidantes. Eso es muy bueno para la piel, dicen. Sí, sí, para el cuerpo en general, sí, sí. Muy bueno. El tomate de Cadreita, pues tiene fama en toda la ribera, porque ya sabes que en Navarra hay muy buenos productos. Pero bueno, en Cadreita nos caracteriza un poco el tomate. ¿Y producís tanto tomate que hasta lo lanzáis, o qué? Hombre, claro. De buñol, cuando el tomate de buñol, pues hay veces que se llevan también de aquí tomate. ¿Ah, sí? Y de las localidades limítrofes, sí, sí. Pero me imagino que aquí tiráis el que no vale, ¿no? Hombre, aquí para la práctica, pues se coge el más normal. El bueno es el que se mete en las latitas y se embota. Para comer, ¿no? Y para mantener estos cuerpos serranos. Hombre, este cuerpo serrano. Hombre, esto no se mantiene de cualquier manera. Claro, hay que comer tomate de Cadreita. Con tomate de Cadreita y también algún chuletón del norte también. Oye, ¿y yo puedo practicar un poco esto de lanzamiento de tomate, ya que estoy aquí? Hombre, claro que puedes practicar. ¿Sí? Yo te puedo enseñar a tirar. Sí, sí. María, ven aquí conmigo, que te voy a enseñar. Vamos a coger alguno. A ver, yo en mi juventud fui... ¿Este campeón? No, pero de tomates no. Yo jugaba a balonmano en el San Antonio, en Pamplona. Bueno, entonces... Sí, yo estuve en la selección juvenil, o sea, que te voy a enseñar. Mira, tú te colocas así, apunta al 5. A ver, a ver, ¿eh? Que voy. Se me ha subido más abajo. Más abajo. Ahí, despacio. Me cago en la leche. 5, ¿eh? Tintería. Pues yo tengo... Yo no puedo fallar. Venga, el último. A ver. Vale. Una, dos y... Tres. ¡Uh! Ese se me ha ido fuera. Oye. He terminado con Diana. Muy bien, Abel, ¿eh? Oye, eres un crack. ¿Has ganado muchos años? Pues sí. Bueno, mucho ganar, ganar, no. Porque aquí hay muy buenos tiradores de tomate y, sobre todo, muy buenos cogedores de tomate. Y ahora esto se lo llevamos a las rafas, al ganado bravo. Así es, ¿eh? Sí, sí, que se lo comen y es muy bueno y da mucha fuerza. Al ganado bravo le da mucha fuerza al tomate. Y así corren luego las fiestas de los pueblos de la ribera y de todo Navarra. Madre mía, así saltan luego como saltan. A mí mucho miedo me dan, ¿eh? Oye, Abel, nada, te dejo recogiendo esto un poco. Vale. Que me voy a ir al campo hoy a ver un poco más esto del tomate. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Ya siento no ayudarte, es que me pilla un poco más la hora. A recoger el tomate. Venga. A recoger el tomate. ¡Santi! ¿Qué tal? Hola, Baja, buenos días. Encantada. ¿Qué tal estás? Aquí andamos. ¿Aquí? Con los tomates. Tomates, hombre, cadrita y tomate van de la mano. Van de la mano, cadrita y tomates. ¿Por qué? Pues porque el clima, las tierras que tenemos aquí, las aguas, pues hacen que el tomate vega muy bueno y valga para empotar. ¿Y qué tomate es el que tenemos, el que más se cultiva aquí? Pues aquí estos últimos años se cultiva más el todocarne, que es un tomate muy bueno para fábrica, para mí que es la mejor variedad que hay y es el que más aprovecha para la fábrica. Lo tenemos aquí. Esto es. ¿Qué tiene de especial este tomate? Lo llamas el todocarne. ¿Pero por qué? Pues mira, esto no sale casi, es tan duro que no sale, es todo carne. No sale casi jugo. Y se aprovecha mucho. ¿Se puede aprovechar más? Claro, no se pierde casi nada. ¿Y cuánto tiempo lleváis con esta variedad? También conocida como el tomate de pera, ¿no? Sí, es tomate de pera pero todo carne. Ah, pero es diferente. O sea, hay diferentes variedades. Sí, claro. Estas son más duras para el cultivo y para la cosechadora. No se rompe tanto y luego va pues entero al tomate y luego ese es un producto que si lo ves en el bote es precioso. Color que tiene, fíjate de color, todo colorado. Color rojo. Rojo intenso. ¿Cuántos kilos este año más o menos? Este año 20 millones de kilos más o menos. ¿20 millones? Sí. Lo que es conservarías, estamos hablando. ¿Y eso es más o menos que otros años? Un poquito más que otros años. ¿Y el clima cómo ha afectado este año al tomate? Porque ha habido un clima difícil. Sí, ha habido difícil porque hizo mucha calor al principio, luego se pararon y esos cambios de temperatura no son nada buenos para parar en un cultivo, pero para el tomate menos. Y entonces pues eso, la producción, hombre, va a ser un poco más baja que otros años, pero tampoco es una sangenación. Más que un poquito más baja por esto y le cuesta madurar este año un poco más. En este campo ya sabes que estás siempre pequeñito en el cielo y eso, unos años vienen mejor, otros años vienen peor. A ver si por lo menos ahora este último de verano aguanta y no llueve, porque esto si llueve, quedas luego a pisar con las cosechadoras, los tractores y es un barrizal y es una pena, porque se queda tomate. Santi, ¿tú llevas muchos años trabajando en el campo? Muchos, toda la vida. ¿Y te conoces bien estas tierras? Sí, 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 por supuesto. Me imagino que ha cambiado mucho la forma de trabajarla, ¿no? Por supuesto, ahora es todo a base de maquinaria, antes esto lo cogemos a mano, con gente o nosotros, ha tocado de todo. O nos llevamos unos a otros, claro, las producciones eran las mismas, el sistema de cultivo ahora es a goteo, antes era a manto, del campo viejo. A cambio de todo, por total, todo se coge con maquinaria, con tractores, con la cosechadora, menos gente, más producción en lo que es el campo, mejor tomate para las fábricas. Ha cambiado mucho. Claro, porque antes la gente tendría su pequeña parcela, ¿no? Exacto, y se la cogía él y ellos y... Y de ahí lo llevaban también a la fábrica. En marquillas, como tocaba. Como podían, ¿no? Claro, en marquillas, sobre todo al principio en marquillas, luego salieron los cajones y ahora ya bañeras y cosas de estas, y a cambio todo. Si es que si no, no es rentable. Tienen que ser grandes cantidades, las producciones más grandes y todo maquinaria, al final todo maquinaria. Tú, para que salgan así de bonitos y todas estas cantidades, ¿tienes algún truco? Bueno, pero eso no se puede decir. ¿No? No, no se debe, vamos. Bueno, yo sé algo que haces. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Yo sé que les cantas. Pero cuando la veo, yo no me oye nadie. O sea, que ese es el truco del tomate de carrera. Claro, no, es que como canto tan mal, si me oye, pues... ¿Y qué les sueles cantar? Pues alguna jotica o alguna cosa de esas, alguna ranchera. Ah, sí. Sí, pero que no te voy a cantar. Ah, bueno, vale, vale, vale. Que no, que yo he venido con ganas de trabajar. Ah, pues si quieres. Y te voy a ayudar a cosechar. ¿Seguro? Sí. Mira que... ¿No me ves capaz o qué? Ahí hay mosquitos y tierra y... ¿Qué son los mosquitos? Pues ahí llevo yo para echarte, para que si te quede echar. Sí, ahí llevo yo, para que te eches. Bueno, venga, vamos yendo para allí. Ahora pues. ¿Me cantas algo mientras vamos? Te voy a cantar. No te voy a cantar porque igual llueve y no quiero que llueva. Uy, no, que nos cargamos los campos. No me has querido cantar, pero yo sé que aquí los tomates salen tan ricos porque los tratáis con mucho cariño. ¿Sí o no? Tanto cariño como a las mujeres. Como te vamos a dar a ti de cariño. O más, igual. O más, o igual más. Yo creo que igual... ¿Igual tratáis con más cariño al tomate o qué? Con mucho cariño, sí. Con mucho cariño. Hay buenos agricultores en la ribera. Sí, son trabajadores y se nota, se nota. Bueno, ya estamos en la cosechadora. ¿Y qué hace esta máquina? Pues los coge en la mata, los sube por unas cintas por ahí, los sacude, este láser tira lo malo y coge lo bueno. Y de ahí al remolque y al remolque a la fábrica. O sea, que la propia máquina va quitando la hierba por un lado. Los verdes los tira aquí. Los verdes también. Los verdes también. Un láser que lleva grande y después al remolque. Y solo quedan los rojos. Solo quedan los rojos. Y Kaya, estas bañeras, ¿qué más o menos cuánto pueden llevar? 5.000, 5.500 kilos cada bañera. Eso es lo que hay. Antes teníamos que estar 5 peones para todo el día, para coger una bañera. Y ahora en 10 minutos la cogemos en 7. ¿Cuántas bañeras más o menos al día? Esto suele salir, a ver, te voy a decir, por bañeras no, por kilos. No sé, una maquina de estas 300.000 kilos puede hacer. ¿Al día? Al día. Madre mía. Las espaldas están un poco mejor, ¿no? Sí, oye, bastante mejor. De estar sentado, de estar agachado. Se nota, se nota. Bueno, pues nada, oye, habrá que ponerse a trabajar un poco, ¿no? Venga, sí, porque se nos va a pasar la mañana, ¿eh? Claro. Venga, venga. Venga, pues. Vamos. Sube despacio. No te me caigas. No, despacito. Bueno, va. Ahora, vamos que nos vamos. ¿A por el tomate? Tomate. ¿Es fácil de conducir? Sí. Hombre, tiene más problemas de corte, que si baja mucho sube tierra o piedras, tienes que ir a lo más o menos nivelado. Pero vamos, ya, cuando llevas tantos años, pues se acostumbran. ¿En qué tiene que fijarse uno? Pues en todo. En lo que corta, en lo que cae, en el remolguer, porque lo gatas que hay atrás. O sea, tienes que estar, es entretenido por eso, no tienes que tomar mucho palo. Pero vaya. ¿Y desde qué hora estáis aquí cosechando? Desde las 7. Esto es la identidad de la libera. Tomate de la libera, tomate de cadeta. ¡El mejor del mundo! Así es. Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenos días. Buenos días. Encantada. ¿Qué tal? Pues muy bien. Oye, he estado en el campo cosechando tomate, que ya tienen buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo tiene, sí. La verdad es que la campaña de tomate es una campaña delicada de trabajo, sobre todo por el tema de los volúmenes en los que nos movemos, de producción. Y es una campaña realmente dura, entre comillas, sí. Ya me han comentado, entre 400.000 y 500.000 kilos al día. 400.000 y 500.000 kilos al día son los que procesamos, incluso más. Además, este año hemos hecho unas inversiones muy fuertes en fábrica y nos han permitido el poder ampliar la producción, la verdad sea dicha, que a unos niveles muy elevados. He visto cómo se iban llenando las bañeras, se iban llenando casi por minutos. Por minuto, exacto. Y además es un proceso sumamente rápido, puesto que como es una materia prima propia, nosotros controlamos la producción en campo, la fabricación aquí. O sea, es un proceso muy continuo, sin retenciones y el tomate puede estar hace dos horas en campo y ahora mismo descansando ya en nuestros almacenes. O sea, que aquí llegan todas las bañeras con el tomate. ¿Y cuál sería el primer paso? Pues el primer paso, después de recepcionarlo, es someterlo a unos sucesivos lavados para proceder al primer debaste de la materia prima. Eso se hace en las partes exteriores de la fábrica y una vez ya ahí el tomate ha pasado por este debaste, ya se introduce al interior, donde aún así seguimos lavándolo. Esto es un punto muy fundamental en la fabricación y después proceder a un repaso inicial pasado por un láser para eliminar aquel tomate verde que ha podido quedar en campo. Este año sí que me comentaban en el campo, ¿no? Que la producción ha sido un poco diferente debido al clima. Debido a que las condiciones climatológicas de las elevadas temperaturas que se registraron en el mes de julio durante la floración de la planta han hecho que la maduración del fruto sea un poquito diferente, un poquito anómala y ello ha propiciado mayor cantidad de tomate verde, con lo cual se están produciendo unas mermas en campo y lógicamente repercutiendo a mermar un poquito también la producción aquí en fábrica. El siguiente paso sería el pelado del producto. Tenemos unas peladoras termofísicas, pelan por calor, por temperatura y por vacío y después ya el tomate pasaría a unos quitapieles para quitar los posibles restos de piel que hayan podido quedar heridos y de ahí pasarían a las cintas de repaso donde diversas operarias pues tienen su misión de quitar a qué... ¿Todo a mano? Todo a mano. Sí, es un proceso dentro de lo mecanizado que está el producto, pero siempre conservamos ese punto manual, ¿no? Que de alguna manera caracteriza a nuestra producción. Y todo este tomate que se hace aquí en Cadreita, ¿a dónde va? Porque va por todo el mundo. Exactamente. Tenemos, evidentemente, se distribuye aquí en red nacional y luego tenemos también una red internacional bastante ampliada a diferentes países del mundo, ¿no? Pues desde Francia, países árabes, también está subiendo muchísimo el consumo de este producto en los países árabes. También tenemos Norteamérica, Sudamérica, o sea, además contamos con las certificaciones de calidad internacionales IFS y BRC y eso pues nos permite también el poder exportar a estos países. Y llevar el nombre de Cadreita, ¿no? Y de Navarra también por ahí, por donde pasa. Pues sí, la verdad es que yo pienso que de esta manera pues es una buena forma de alguna manera hacernos un poquito más conocidos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y voy a seguir descubriendo más cosas del tomate que yo creo que ya me va tocando el ir probándolo. Aquí seguiremos continuando con nuestro proceso de fabricación. Si las condiciones climatológicas no nos lo impiden, estaremos este mes de septiembre y en octubre también. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ya sé quién eres. ¿Quién soy? Ah, el que ha tenido el tomate más pesado de todo Cadreita. ¿Y qué pronto te has enterado? Ah, es que yo me informo mucho. ¿Y dónde lo tienes? Pues fija, lo dejáis allá, no sé quién se lo comería. ¿Cómo? ¿Y cuál se lo comió la alcaldesa o la biselda? Lo dejó, se quedó allá el tomate. O sea, ¿tú no te lo has comido? Yo no. Y ahora tomates ya grandes, grandes ya no hay, porque este año han pegado la mosca también y... Pero estos son los tomates que tienes, yo que pensaba ver el más pesado, ese de un kilo 250 gramos. Pues este ahora es más pequeño. No es tan rara, ¿verdad? Bueno, pues vaya. Claro. Y también creo calabazas, cebollas... ¡Hala! Pero, 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 ¿qué pedazo cebolla? ¿Esta cuánto pesa? O sea, no sé. Pues a pesar de igual un kilo por ahí, digo yo. O sea, que tú, Ángel, haces todo a lo grande. Sí, sí, sí. A lo grande. Todo. ¿Y la calabaza? La calabaza está bien. Bueno, está maja, ¿eh? Está maja. Valen para Halloween, para lo que quieran a la gente. Los regalas. Oye, Ángel, ¿y cómo se consiguen estas frutas y estas verduras tan grandes? Pues echándole algo de abono, tratar, no solo tratar, apenas, dándole cariño como a la mujer. ¿Igual que a la mujer o, porque en el campo me han dicho, los agricultores que le dan más cariño al tomate que a la mujer? También, pues, ¿eh? ¿Tú crees? Que le den más cariño al tomate que a la mujer, para mí. Habría que preguntarle a la mujer, ¿no? Eso, claro. ¿Y qué más? ¿Cuál es el secreto para que salgan así de grandes? El secreto del tomate es, a lo mejor si salen algunos más alrededor, se los quitas y se va engordando. Y se puede ir gota por gota, a goteo, regándose. Y entonces va creciendo, va creciendo, hasta que se hace grande. Ha habido tomates más grandes. ¿Sí? ¿Tú has tenido más grandes? Sí, que ha criado, hombre, algunos he criado un poco más grandes, lo que pasa es que no me he presentado. Pero ha habido gente que ha tenido tomates tremendos, por lo que he oído, por ahí. ¿De cuánto? Hasta de unos 700, suelen decir. Ahora, yo no los he visto. O sea, ¿verdad o no? O sea, habladurías. Habladurías. Aquí lo que vale es esto. Hombre, esto lo que vale. El que acredita que tú has tenido el más pesado. Este año sí, al año que viene no lo sé. ¿Y pensabas que ibas a ganar? No, yo no. Más que vi a la... Se fue la hija y me llama por el móvil y me dice, hemos ganado. Vengo, pues hemos ganado, ya que no hemos vendido calabazas, hemos ganado lo del tomate. Hemos conseguido el tomate, ¿no? Por lo menos. Sí. ¿Como para cuántos era ese tomate? Pues igual para cinco o seis. Bueno, y es nada, ¿eh? Hombre, porque ese tomate lo abres y es como la magra. Esos son de tipo grande del feo ese, que lleva por dentro la magra y aceite y todo. No son todo cualquier clase de tomate. O sea, que además de grande, encima bueno. Sí, era bueno. Pues Ángel, cualquier año entras en el libro Guinness de los récords, ¿eh? Ya veremos a ver. Tú sabes dónde está el tomate más pesado del mundo. Pesó un kilo 700. Sí, sí. Ah, no, si me dices que cantas, claro, tienes que contar qué es lo que cantas. Te digo, cántale. El que se iba al campo y no... Y vas con poco entusiasmo y todo eso, a mí me gusta, lo digo, lo tengo como hobby. Pues nada, Ángel, oye, claro. Bueno, pues si te has comido los tomates grandes, pues nada, pues igual... Ah, me he dicho que te hubiera guardado un tomate. Ya, pues bueno, si eso, pues me llevo estas cebollas, ¿vale? Te llevas lo que quieras, la calabaza también. Pues lo menos... Si eso ahora mando a los chicos, a las cámaras, que la vayan cogiendo. Yo me llevo esto. Pues nada, Ángel, gracias, ¿eh? Bueno, gracias, adiós. ¡Hala, adiós! ¡Adiós! José Mari, ¿qué tal? Encantado. Oye, madre mía lo que habéis preparado aquí en el restaurante Marisol de Cadreita, ¿no? Qué pinta más buena tiene, ¿eh? Oye, tiene una pinta espectacular. Ya sabes que hoy estamos hablando del tomate de Cadreita, que no os podéis quejar de producto. Hombre, pues aquí siempre se ha cultivado el tomate de pera, que ha sido el producto predominante, pero eso se hace la fiesta del día del tomate en Cadreita. Y a vosotros os tocaba el dar de probar, ¿no? Ese manjar que hay aquí. Aquí hemos representado, yo creo que nos hemos traído Italia a Cadreita. Este año los jóvenes han querido hacer cosas muy distintas y uno tuvo la idea de la pizza, otro tuvo la idea de los tomatitos envueltos en queso, es una mousse de queso, con albahaca, polvo de ajo y luego con tomate de citrato lo hemos envuelto y hemos simulado un tomate. O sea, lo que se conoce como un trampantojo, ¿no? Un trampantojo, sí. Y nada, pues ya sabemos que con el tomate se pueden elaborar muchas cosas, muchas salsas, muchos guisos, pero hemos querido hacer un poco de lo normal. Luego hemos hecho aquí un equilibrio de cabracho con un culis de tomate y un aceite de albahaca. Luego hemos hecho unos tomatitos envueltos en chocolate. ¿Con chocolate, eh? Está bueno. Sí, con chocolate, sí, está muy rico, sí. A la hora de comer te va a hacer que te explota el tomate en la boca, cubierto de chocolate, con unas escamas de sal y una almendra granillo. Luego hemos hecho unas brochetas de jamón ibérico con tomate cherry que le hemos escaldado y le hemos quitado toda la piel y una mozzarella mini con un aceite de albahaca. Para que luego digan que el tomate no se puede comer en múltiples variantes, ¿no? Pues sí, tiene muchas posibilidades de poder probarlo en distintas maneras. Y José María, aquí que trabajáis mucho con la comida, con los productos de Navarra, ¿qué tiene de especial este tomate de cadrita? Pues no sé si será la tierra o el qué, que tiene un sabor muy rico, muy bueno. Y cadrita, perdón, ha destacado, sirve, por el gran cultivo que tiene siempre de tomate. Además son tomates muy carnosos, ¿no? Que se puede aprovechar mucho también, eso es importante a la hora de cocinar, me imagino. Sí, sí, mucho. Además sale una salsa de tomate riquísima. Aquí el tradicional es el tomate de pera. El tomate de pera. A partir de las muchas variedades que hay de tomate, aquí es el tomate de pera. Aparte tenemos luego el tomate de rama, el tomate de pera, pero aquí predomina el tomate de pera. Oye, José María, ¿puedo probar uno de estos de chocolate? Lo que hay, la pizza también que está muy rica, ¿eh? Sí, pues nada, es que llevo todo el día trabajando, he estado en el campo, he estado en la conservera. He notado de comer. Nada. Es una pena. Digo, más vale que voy a estar con José María y voy a poder probar algo. Muy bien. Sí, ¿te parece bien? Sí, sí. Bueno, voy a probar este, ¿eh? A vuestra salud y a la salud del restaurante Marisol. Muchas gracias. 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 Gracias.